La puñetera brújula No seas tan feliz por la brújula A nadie le gusta la brújula ¿Tú has visto que sonriera el Deku cuando ha conseguido el mapa? No, pues no seas menos, Mikau Que como eres aquí el más nuevo Como eres el último en llegar a la fiesta, te emociona todo Estás súper entusiasmado por todas las cosas Es una puñetera brújula, Mikau Ya te aburrirás de ellas Ese agujero me está diciendo algo Pero no recuerdo exactamente cómo se suponía Qué era lo que tenía que hacer ahí No habrá nada con la lupa Aunque en este templo creo que no había muchas cosas que hacer con la lupa Si había que hacer algo Ya digo Los recuerdos de este templo son limitados cuanto menos Ahí no hay absolutamente nada que hacer Debe ser alguna forma de salir O algo Y ahí sí que hay que usar flechas de fuego A Tutiplen Quítate, quítate el Mikau Vaya, se ha hecho de noche gracias a la flecha de fuego Buen trabajo Hay un problema Para llegar hasta ahí solo se me ocurre una manera Que es Utilizando el salto Zora Pero el salto Zora No sale nunca Pero nunca Hay gente que dice que le sale Pero es mentira Creo que tengo que saltar ahí a los Salmón Para llegar, ¿no? Tiene que ser la única forma Porque el salto Deku no va a llegar ni de coña Lo de dar rebotes en el agua No es por aquí Quiero saltar con el Salmón Es mi idea Pero Tiene que estar el agua más alta O algo así Porque ya digo El salto Zora No te puedes fiar del salto Zora Mira que buen salto Zora Vamos a ver Usa la fuerza del Salmón Joder No me sale No me sale nadar Vamos a encararnos bien para allá Es ahí Más o menos Todo para arriba Directamente No te lo pienses Demasiado poco Se podía hacer Le he dado para abajo en el mando Para que vaya hacia arriba Porque controles de avión Básicamente Cuando el Zora se pone ahí En plan nadar a lo loco Es un avión Es un caza Y ha decidido ir para el lado Me cago en Esta no puede ser la única forma de hacer esto Me niego a creerlo Es que ya digo No me acuerdo bien de este templo Y recuerdo que esta Que esta habitación tenía alguna trama Cuando nada más arrancar No puedes darle hacia arriba El tío decide ir hacia el lado Él solo Por su propia voluntad A ver No tengas Tanta iniciativa Maldito Mikau Como eres el único que llamamos Por tu nombre Es imposible No se tiene que poder hacer así Y si es como había que hacerlo Yo reniego No puede ser la única manera de hacerlo Ya digo El Deku ahí no va a llegar ni de Blas Espero por Dios Que no fuera la única forma Porque si no vamos a quedarnos atascados En este templo Mucho más del necesario Mucho más del que ya nos vamos a quedar atascados Tal vez es la mejor forma de decirlo Porque Es evidente que me voy a quedar atascado Aquí un rato largo Aún me queda Una zona donde entrar ¿No? Espero que seas tú Ya volveré en media vuelta O volveré a quedarme aquí Sufriendo un ataque epiléptico Ya veremos Lo que pase primero No Esta sala ya es la que vine Tengo que volver al piso Inferior Vale Voy a seguir mi camino Perdonar Perdonar Tenía que volver al piso de abajo Porque ahora sí que tengo llave Sigamos Como si no hubiera pasado nada Aquí Como si no hubiera venido Sigo recto Sigo mi viaje Vamos a ver Paso de vosotros Un montón En esa sala espero que no hubiera hadas Porque creo que no me he puesto la máscara de las hadas En ningún momento En la otra Muchas gracias Muy amable Pero ya puedo subir yo solo No hace falta que me ayude Es más Le ruego que no lo haga A ver Fuera de aquí Volvos a vuestra dimensión Tú Haga lo que hagas Paso de ti Progresión Avanzar en el templo Ah no Ya recuerdo El mini jefe De este templo No me gusta Algo me dice que voy a necesitar usar flechas aquí Gracias babosa Estratégicamente situada Y algo me dice que las flechas tendrán que ser de juego Voy a avanzar en esta sala Voy a avanzar en esta sala Que no hay nada oculto No había nada de verdad Esta es la sala del mini jefe Si no recuerdo mal Tengo las flechas equipadas Bien Seamos humanos Para enfrentarnos a nuestros terrores Hola ¿Hay alguien en casa? No Sí Tal vez ¿Qué ocurrirá si miro arriba? Absolutamente nada Todo está perfecto ¿Me puedo ir ya a casa? No me gusta Necesitaba el gancho también Probablemente Dejarme salir Cabrones Ni siquiera Te has estampado esa vez Creo que voy a empezar Teniendo la ventaja Creo que no hace falta que la flecha fuera Sea de fuego Pero da igual Yo se la tiro El tío de los ojos Este tío salía No era el mismo Pero salía este tío En En link to the pass Hay dos jefes ¿Por qué? Si tenéis que coger algún jefe Del link to the pass ¿Por qué habéis cogido a este precisamente? Aunque la verdad es que había Varios que eran una putada A ver Si no recuerdo mal Creo que las flechas Mejor las voy a hacer normales Para no gastar magia La idea era Cogerle los ojos Hola ojo Y matarle los ojos Y cogerle los ojos Y matar ojos Y así Hasta el fin de los tiempos O hasta que La idea es dejar un hueco Para que cuando abra el ojo Le podamos dar con la flecha Porque si no Su descendencia No nos lo permite Había Alguna otra forma De quitarle los ojos Más rápidamente Si me pongo a atacarles A los ojos También se los quito Bien Pasando del gancho Spill to win Creo que ya es suficiente Si me dejáis un momento De intimidad Con vuestro padre Tengo unas cosas Que discutir Un poco demasiado cerca Necesito mi espacio personal Mírame cuando te hablo Malditos hijos No se están Dejar a vuestro padre Que disfruta las cosas Como un adulto Vale Suficiente Vamos a prestar atención Ya Cabrón Me está mirando Me está Me está mirando Tú Te he visto Me he cagado con tu cara A ver Se han vuelto a subir A la chepa Del padre Oh dios Esto es peor ¿Dónde está? Madre mía Cuidado A ver Fuera Fuera Uh Creo que le he pegado En el ojo Totalmente de folla Coñete la plaga De Uh Debería haberle fijado A este tío La cámara Hace mucho tiempo Sin embargo Prefiero seguir Dando vueltas Vamos a lanzar Quiero librarme Todos los pequeños Porque toman mucho La moral No puedo sacar el arco Si están estos aquí Jodiendo Vale ya está Mírame por favor Ah ¿Por qué no le he apuntado? Tú ven Vuelvele a apuntar Uh Ha cerrado el ojo Por eso estaba apuntándole Ya no tienes descendencia He acabado con toda tu familia No te importa ¿Verdad? Mírame Mírame mejor Tarde Es que cuando Saco las flechas No puedo lanzarlas Inmediatamente Mírame Puta ya Estupendo Y ahora El premio No lo he recordado exactamente Cual era Vamos a ver Dame algo bonito Otro mapa Bien Ahora si colocas los dos mapas Uno al lado del otro Y pones los ojos Viscos Lo ves en 3D Bien Las flechas de hielo No recuerdo exactamente Para qué servían Puedes congelar enemigos Y objetos probados En todas partes Creo que sé Lo que tengo que hacer Aunque No lo voy a decir Lo que es Por si acaso la cago Puedo luego pretender Que estaba probando cosas Al azar Y no era mi objetivo En realidad Y volverme a perder Por el templo Otra vez A ver si puedo recuperar Algo de vida Que no me vendría mal Vamos a porar Las nuevas flechas Eso inmediato Siempre Creo que por una vez Las flechas ahora Si que valen Para algo Las de hielo Quiero decir En lo que In of time No servían para nada Básicamente Mayormente No vendrían mal Las flechas Ven aquí Yo digo Estos tíos Existen nada más Para recuperar Objetos Me metió gelatina Es porque no se les ocurrió Nada mejor A ver Tengo que hacer una prueba Es de prueba Ajá Ajá Sí Para esto servían Ahora podías crear hielo Ah bien Estupendo En esta sala No me sirve para absolutamente nada Pero en la otra sala En la que antes no podía hacer Nada Ahora sí Bien Victoria Entra por aquí Si te apetece No seré yo quien te obligue Uh uh Controles Vale Por ahí no ¿Por dónde está la otra entrada? Por ahí Espero que no hayan respawneado Estos enemigos Ah no Es una sala con cofre Creo que en esas no respawneaban Ajá Vale bien Uh Casi hago el salto del Zora Pero como es imposible Pues no he podido Ah estúpido Bombucho Espero que no se interponga en mi camino Ahora lo que puedo hacer Es crearme un caminito Muy bonito Tal que así Uy Y ahí Supongo que es suficiente Es más ¿Para qué coño necesito un camino? Con uno solo para subir Ya vale Mira que potencia de fuego De las flechas de hielo Bien Me estoy más o menos acordando De las cosas que hay que hacer Estupendo Da una vuelta de esas tan buenas Que sabes hacer Bien Tardamos menos Oh no ¿Tú otra vez? ¿Dónde está tu tortuga? Vamos a... No ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué a todo el mundo Me gustan tanto las gelatinas? Quita Estupidas gelatinas ¿Otro mini jefe? Esto ya pasa Se ven aquí No copies al otro El otro jefe Era lo que Estabas cayendo encima De mi cabeza ya ¿No? No me apetece Eh Hola Ya vale Ya vale Si jugadas en casa Por favor Gracias La idea La idea es Irme de aquí Ahora Coge la cobertura ¿Qué? Ya no eres tan fuerte ¿Verdad? ¡Hombre! Las gelatinas Se han recuperado Aquí ves Fija la cámara Link Tienes que tener Dos o tres rondas Tú también No, 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 no Justo a tiempo Si te congelo a ti puedo No Gastando magia Gastando magia Como si fuera gratis Link No sé a cuento Que ha venido eso Pero bueno Pégale con el Zora No soy racista Es más Si lo soy Pégale tú Con tu espada Que está más cheta Ahora Que la hemos afilado Aposta Tres rondas Si no tiene que tener El jefe Tres rondas No duerme Alguien en Nintendo Al desarrollar el juego Buena Buena puntería Ah Vale Me da igual Mira lo que me importa Si solamente esto No me reiniciara la cámara Aleatoriamente Porque sí A ver Estamos arriba Estamos mirando arriba ¿Verdad? Bien Aquí Quiero probar Si de verdad Si te puedo congelar Ah Si que podía Tirar los hechos Todo este tiempo Pero como la primera vez No había salido Tú Eres una de las ranas Del Jero En el primer templo También hay otra rana Del Jero Lo del Jero No lo voy a hacer Hasta saber cuándo Pero bueno Voy a hablar con esto ¿Por qué no? Buenas Eso no es Jero Eso no es Don Jero Esto es Don Jero Por lo que tú sabes Ah Don Jero Croac Ha pasado mucho tiempo ¿Qué le ha traído hasta aquí Croac? Croac ¿Puede ser? ¿Ha llegado hasta aquí Solo para buscarme? Ah No necesito decir nada Croac Tras ver esa cara Lo he entendido Croac ¿Es verdad? Pero había oído Que no era invierno En las montañas Croac Sí Es que cosas Temporales Cuando llegan a la primavera Eran las montañas Así que Croac Nos vemos de nuevo Vale Por lo menos puedes Hacer que vaya a las montañas Cuando sea primavera De verdad El problema es que me parece Que no lo recuerdan Entre ciclos Deja la caja Link Solo quería que la atropellases Ok Mételo con la espada Me da igual No hay vida Pasando Si consigues Todas las ranas Te da una pieza de corazón Ya lo sé Es un poco tontería Pero Esta Porque esto tiene barrotes todavía Ah Claro Sí Claro Para conseguir la puñetera llave del jefe ¿Cuántas Hadas Me estaré saltando ya? Esa es la pregunta Digamos que muchas Pero bueno Ya tengo la llave del jefe Para luego Para cuando lo necesite La gran llave Mikau es extremadamente feliz De conseguir la gran llave Esto tiene pinta un poco rara ¿Puedo atravesarlo o no? Es de verdad Me puedo enganchar aquí Vale Para eso estaba el agujero Bien Ahora El problema es que No sé Qué más tengo que hacer Eso es un problema Buen trabajo Tengo las flechas de hielo ¿Qué puedo hacer ahora Con flechas de hielo Que antes no podía? Crear plataformas Para llegar a otros sitios Como por ejemplo En la primera sala Tal vez pueda llegar ahora Al interruptor rojo Por aquí no era No sé por qué He pensado que era por aquí Sí Lo de las ranas Es un poco tontería A lo mejor Lo hago Porque es una misión así Un poco más curiosa Pero no Que le fue a las ranas Mayormente No, no, no No quería entrar Vale Pues lo que tú quieras Aquí no me sirve para nada Tener lo de las Pegarme si quiere Y me da igual Aquí no me sirve para nada Tener Las flechas de hielo ¿Dónde está la salida? Aquí Tengo que volver arriba Del todo Más o menos ¿Qué haces, Zora? Arriba Hacia arriba No es tan difícil Flota aunque sea A tu ritmo Vale A la superficie Por fin Se me ha olvidado Sacar la careta Del hada En la sala anterior Espero que no hubiera Ningún hada ahí Porque si no Me voy a deprimir Buena zambullida A ver Ahora tengo Mira, claro que por aquí Un momento Pero Ahora tengo flechas de hielo ¿Me servirá para esto? Por probar ¡Ajá! No funciona así El hielo Pero bueno Ha creado una Un atascua arriba Da igual Parecía que se había evaporado Por la animación Vale, pues por aquí No creo que tenga Otro sitio para donde ir Buenas A los bichos saltarines Las arañas de agua Verde O ahí tiene que haber Un hada por obligación Es más Es más ¿Puedo llegar hasta ahí ya? Soy de madera No había ningún hada Ah, vale Que hay tres No había ningún hada Voy a probar A matar a todos los enemigos Aquí A ver Voy a acercarme A vuestro terreno Un momento Porque es evidente Que no llegáis Link, deja de hacer eso Si mato Si mato Todas las arañas De agua ¿Pasa algo? No Dudo que haya que matar A todos los peces esqueletos Hay demasiados peces esqueletos Ese es más grande De lo normal Iré a la Plataforma verde Enseguida Primero quiero Matar a estos Quiero asegurarme De que no me salto nada Y se me ha vuelto a olvidar Equiparme la máscara De la hada Cosa que haré ahora Pero creo que no me he saltado Ninguna por ahora Pero ya digo Esto puede ser Solo hay magia aquí Lo cual implica Que hay que usar magia Bueno, las flechas de hielo Son magia Vale, pues activaré El interruptor verde Y veamos lo que ocurre Si solo pudiera hacer un salto Solo hasta la tubería verde Pero sabemos que es imposible Así que nada Ahí es suficiente No, tendré que hacer otra No, tendré que hacer otra Plataforma helada Es curioso Pero son plataformas heladas Pero no tienen físicas de hielo No tienen físicas de hielo Las plataformas de las flechas Ah, me ha faltado un pelín Link Necesito otra plataforma Urgente Porque esta va a desaparecer En breves No, demasiado cerca No 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 Vuelta a empezar Sin prisa Venga, Link Ahí Bien Parece que está más cerca esta vez Pero no me voy a arriesgar Nada en absoluto Que luego me falta el hielo Venga Estás al lado, tío Bien Guay Interruptor Verde Por fin Supongo que es para este lado Espero Los controles de la piscina Del De los aspersores Los han puesto un poco complicados En este puñetero templo Vale Ahora están abiertos El verde y el amarillo ¿Qué significa eso? No tengo ni idea Pero imagino que habrá que cambiar Alguna corriente de agua A lo mejor ahora gira al revés Si todo ha salido bien Debería girar al revés La sala anterior Dándome acceso a nuevas salas Como no recordaba en qué dirección giraba Pues supongamos que sí Jerónimo Por aquí ya podía pasar Por aquí podía pasar antes O sea, eso no ha cambiado Creo que La dirección en la que giran No han cambiado Algo más Algo ha tenido que cambiar Esto es exactamente igual que antes Ah, un momento Por la puerta de arriba A la que ya no puedo volver Por cierto Todo se ha dicho ¿Puedo? Ah, no, sí que puedo volver Vale Me falta por explorar Porque ahora sí que puedo llegar Hasta ahí arriba Salto Zora Uh, qué buen salto Zora A donde sea Agárrate Por Dios Tío, ahí no llegas Tío, ahí no llegas Puto pedecina Que te estaba viendo Oye, vale ya Mira, a veces No sé por qué me pasa eso Debo darle Arriba sin querer Y se me reinicia La cámara de las flechas Y me joden Un poco lejos Un poco lejos Buah, qué salto más patético Link Eh, tenemos un poco de prisa Queremos llegar hasta ahí arriba Porque se te enojó De la plataforma Aquí no entra Ah, bien Ah Ah, la No será otro semi-jefe Hola Casi Espérate un momento Esta vez sí que lo voy a hacer Esta vez sí me he acordado ¡Hadas! No hay No hay No hay hadas ¿Cómo que no hay hadas? O sea, a sala anterior Tampoco había Aquí falla algo Hay Demasiadas pocas hadas Y tú Deja de respawnear Pasa una falta de respeto Usemos la cabeza Para abrir los barriles Ah No Espérate un momento Estos cajas ¿Las puedo arrastrar? No ¿Qué me estoy perdiendo? ¿Y por qué Respawnea este enemigo? Tiene que respawnear Por algún motivo No es lo que yo creo que es ¿Cómo has subido ahí? No veo nada que sirva para subir ¿Qué vamos a usar? No hay nada aquí Aparte de este bicho saltarín Sí, será mejor que el gancho No lo usemos Pero no veo nada Debe ser la pista Porque eso No es de madera Ya lo intentamos Creo que esta sala Me costó mucho originalmente ¿Qué cojones? Eh Hola ¿Cuál es tu secreto? No veo nada por aquí ¡Azás! Porque las cajas Voy a intentar otra vez moverlas Pero Tú no eres cada vez más grande Me lo parece a mí No puedo arrastrarlas Definitivamente No son de ese tipo de cajas Si las rompo Aparecerá algo Habrá algo Pasará algo ¿Qué había que hacer aquí? Ya vale Y si dejo Tú eres distinto Si dejo que me cojas Tú no me absorbes ni nada No me subes allá arriba Espérate un momento Tengo que matar a todos los enemigos Probablemente para que aparezca algo Uno de ellos es el tonto este de los huevos El otro Es el de arriba Voy a usar el gancho ¿Qué cojones? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que me exploten la jeta Pues ya sé que me va a explotar de alguna manera Tú ven Bicho Te invoco Gelatina Estás en medio Por eso está la gelatina Pues joder Y por eso estaban las cajas Para ponerte encima Y tener ángulo de visión ¡Ah! Congelarlo También Es verdad Debería congelarlo Que le den Quiero intentar mi método Quiero ver qué ocurre Si cojo a la Si mato al bombuchu Hay que congelarlo Por eso es transparente Porque es para que lo congele Y se convierta en un cubo Que además se convierte en un puñetero cubo cuadrado Que me acabo de acordar ahora Tú ven Quiero discutir unas cosas Buen trabajo Mereció la pena Vale Ahora voy a hacer lo que había que hacer Ni siquiera lo tengo ya equipado Por eso te voy a equiparme una puñetera más cara Maldita sea Por eso respawnea Ven Me gustaría usar el arco Pero a veces se niega ¡Pum! Y de repente es cuadrado Ya que es de hielo Podrías deslizarte cubo Vale, bien Todos los interruptores activados Lo cual no era la solución Porque me parece que luego Que había que desactivarlos O algo así Link no te veo Eres demasiado pequeño Yo digo Claro Es un concepto nuevo Es un concepto nuevo Que tenga utilidad En las flechas de hielo En este templo Vale, bien Gracias